Bueno, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja se quiso tomar hoy el sector de la represa para hacer una campaña. No queremos más ahogados acá, ni uno más. Historia de este sector tan bello para nuestro turismo, tan bello para que vengan todos los barranqueños a hacer un buen paseo. Desafortunadamente tiene más de 80 personas ahogadas en este sector. No queremos uno más. Que no seas uno más en ahogarte en este sector. Que se sientan protegidos, que disfruten este bello espacio que tiene el distrito de Barranca Bermeja para que lo gocen en familia sin mezclar el licol con el baño. Hoy 15 unidades del Cuerpo de Bomberos y por supuesto el personal del grupo de rescate acuático de nuestra institución. Hombres preparados, hombres entrenados para el rescate acuático de cualquier tipo de agua.